La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de manera competente, de manera que le agrade al Señor y que produzca frutos a los hombres. Lo más importante no es solo trabajar, necesitamos producir frutos, necesitamos llevar frutos. Y eso es algo que nos molesta un poco porque en la Iglesia, en la vida de la Iglesia nosotros trabajamos mucho, mucho. Pero los frutos en los años, en las décadas recientes, no han sido muchos. Entonces debemos realmente parar para considerar por qué eso está sucediendo. Podemos seguir adelante de esta manera. Entonces, hay muchas cosas para considerar y no quisiera solamente dar un mensaje. La verdad quiero charlar con ustedes para que ustedes también puedan considerar. Y también, después del mensaje, los demás, los otros cooperadores pueden contribuir. También nos gustaría dar un momento para ustedes, hacer preguntas si necesariamente. Compartir su sentimiento, confirmar o hacer preguntas para aclarar sus dudas sobre ese asunto. Entonces, este año 2018, tenemos un sentido muy fuerte. Es el año que el Señor va a bendecirnos con el aumento en nombre de la Iglesia. ¿Cuántos creen en eso? ¡Amén! Debemos creer en el corazón y trabajar para eso. Trabajar con metas, trabajar en unanimidad, en unidad. Dice Prat, queremos dar todo apoyo a ustedes para proveer los medios para que ustedes puedan realmente llevar frutos de esta manera. Vamos a leer algunos versículos, hermanos, para empezar a esta reunión sobre cómo llevar frutos, cómo podemos crecer en la Iglesia. Primeramente, vamos a leer Hechos capítulo 1, versículo 14. Veamos a partir del versículo 12. Eso sucedió después que Jesús asendió a los cielos. Y cuando Jesús asendió a los cielos, ellos volvieron a la Jerusalén. Entonces, Hechos 1, versículo 12. Entonces, volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Bolivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, vieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, el Celote, y Judas, hermano de Jacobo. Ahora, presten atención, queridos hermanos. Todos estos, primeramente, perseveraron. Perseverar es no desistir. Ellos tendrían todo el motivo para estar desalentados. A la verdad, queridos hermanos de liderazgo, hermanos ancianos, de actos y de apodizas que sirven en las iglesias. A la verdad, todo en el mundo, todo lo que sucede en tu vida, tiene una mente o solamente. Es desalentado. Para que tú no puedas servir adecuadamente. Entonces, ¿qué necesitamos entonces? Necesitamos de perseverancia. Amén. Yo lo creo. Y salió este libro, todavía no hay en español, pero va a ver pronto, sobre la biografía de hermano Don. Es residencia. Sí, amén. Necesitamos residencia. Amén. Jamás desistir. Esto fue la característica de nuestro hermano. Muchas cosas estaban en contra de él. Nosotros que lo acompañábamos sabíamos de la oposición, de los ataques que recibía de afuera, de afuera y también desde el templo de la vida de la iglesia. Pero él nunca le decidió. Era altamente resiliente. ¿Qué es ser resiliente? Ser resiliente, la resiliencia es la característica de los materiales. Uno que estudia ingeniería, especialmente ingeniería mecánica o civil, tiene que estudiar la resistencia de los materiales. Los materiales que se usan para las piezas de las máquinas o para la construcción civil son sujetados a la prueba. Mides y miles de veces para detectar el punto de ruptura, cuando este material va a romperse. Entonces, cuando un material es altamente resistente, se dice que es un material resiliente. Todo material tiene un punto de ruptura. Y lo que se necesita, aquellos hermanos, entenderás, es que nuestro punto de ruptura sea muy alto, muy, muy, muy alto. Si tu punto de ruptura es aquí abajo, no sirve para ser un niño. Yo voy a dejar bien claro. Si cualquier cosa ya te derriba, cualquiera cosa ya te deja desalentado, tú no sirves para ser un niño. Porque tu desaliento va a afectar a todos los hermanos. Yo voy a decirte, hermano, los hermanitos pueden desalentarte, tú no tienes derecho a desalentarte. No, si tú no puedes soportar eso, no sirves para ser un líder. Puede ser un hermanito, puede servir, pero no para ser un líder. Un líder necesita ser altamente resiliente. Consideren eso. No, no, yo quiero servir, quiero ser un líder. No, si un ejército, el sargento, o el capitán, su punto de ruptura, cualquier presión ya se desalienta, ya pierde el control. ¿Cómo van a ser los soldados que están bajo su comando? Están en el comando de una iglesia. Cientos de vidas dependen de ti. Tú vas a desalentarte en la primera presión. ¿Qué es el resiliente? Cuando este material es sometido a presión, alta presión. Cuando se saca la presión, el material vuelve a su estado normal. Eso es el resiliente. Hermano Dom, no se debía que intentaba derribar. Acababa la presión, el hermano Dom, no se debía que intentaba derribar. Entonces la situación se iba, no se debía que derribar. Por eso el enemigo, por el alma, el hermano Dom, nunca se rompió. Nunca estaba ahí caído del suelo, del piso. Toda vez que la situación aliviaba, oh, el gusto pudiera derribar. Es como, es como boxeo. La persona, oh, cae de derribar otra vez. No sé, el pulmón debe derribar. Así debemos ser nosotros, pero parece que estamos en entrenar. Amén. Aleluya. No es fácil ser un líder. Estamos con nosotros, el espíritu. En el espíritu hay poder. Amén. El tema de esta conferencia en la instancia, y ustedes pronto, pronto ya van a tener el primer trono del alimento diario. El tema se entra en la fe del Evangelio. Amén. El Evangelio es el poder de Dios. Amén. Para la salvación de Dios aquí el Cristo. Amén. Es el poder. Amén. Necesita tener este poder. Amén. No es el poder solo de sanar, de expulsar demonios. No. Es el poder de resistir a los ataques del Espíritu. Amén. Es el poder de mantener su matrimonio. Amén. Es el poder de cambiar vidas. Amén. Aleluya. Entonces, entonces el líder no es fácil. Entonces, ¿qué dice? Y perseverar. Aleluya. Perseverar. Perseverar de qué manera? Continuar. Unánimes. Perseverar unánimes. 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 Entonces, un ánimo. Ánimo es alma en latín. Entonces, en el griego se significa ser un en alma. Como en una orquestra. Todos cantando bajo el comando del mismo maestro. Todos sintonizados. Unánimes. 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 Con una sola alma. En oración, yo ruego, con las mujeres. Hermanos queridos. En la primera visión de una reunión de servicio en la iglesia de los testamentarios. Ahí están las hermanas. ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Ustedes saben que es la primera reunión de servicio de la iglesia? ¡Amén! Jesús murió, se fue, y hubo la primera reunión de servicio. ¡Amén! Y ahí menciona específicamente. Pero parece que nunca hemos leído ese versículo. Y por décadas, nosotros en nuestra reunión de servicio, sí, fue la semana. Todos estos, así los apóstoles. Y este mal estaba con los apóstoles, los doce. ¡Wow! ¡Wow! Todos estos tres se quedaron unánimes. ¿Quién? Pedro, Jacobo, Juan, Andrés. Con las hermanas no pueden. Es la sala de los varones. La sala de los apóstoles. Las hermanas no tienen que estar allá afuera. No estaban las hermanas. Ahí menciona claramente. Con ánimos y una sin ruego. Y la Biblia dice claramente. Y hay un destaque aquí. ¡Con las mujeres! ¡Amén! ¡Ya! ¡Ya! ¡Con la vida! ¡Con la vida! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Cuidado con las ordenes! Dicó María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Entonces aquí había la perseverancia y había la unanimidad. Entonces quiero salientar para destacar esta palabra unanimidad. Esta palabra es clave para que recibamos la bendición de Dios. Sin la unanimidad. No es solamente unidad. La unidad es en el Espíritu. Eso no es tan difícil. Lo difícil es la unanimidad. Ser un en Espíritu no es difícil. Lo difícil es ser un en alma. Pensar de la misma manera. Hacer las cosas de la misma manera. Tener uno solo pensamiento. Una sola meta. Próximo versículo 4, Hechos 4, 24. Y ellos, habiéndole oído, alzaron unánimes la voz a Dios. Y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que existe en el cielo y en la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y hablaban de bueno la palabra de Dios. Cuando somos unánimes, hermanos queridos, la tierra tiembla. Amén. Nuestra oración tiene efecto. Yo he participado en la reunión de oración en la cual había guerra entre los hermanos. La hermana que estaba aquí, desde el lado, foraba y enviaba un misil para la otra hermana que estaba aquí. Y cuando la otra hermana era enfocada por el misil, le enviaba otro de vuelta. Y la otra hermana, entonces, desde aquí a este hermano y que había un misil para allá también. La esposa de este hermano y que había un misil de vuelta para ella. Para el penú de oración era una tierra. ¿Cómo va a tener impacto? ¿Cómo vamos a tener impacto? ¿Cómo vamos a tener poder y efecto en nuestra oración? Entonces, la oración nuestra debe tener. Primeramente, debemos orar más. Segundo, para que tengamos una oración de poder y autoridad, debemos orar más. Quiero mencionar algo. Yo voy a hablar, hermanos, a la medida que voy a hablar. En la estancia, en una de las noches, Pedro Don habló sobre la autoridad y la oración. Este fue un día muy especial. En el medio del ensayo, yo sentí fue, vamos a todos, vamos todos a orar por el gobierno de Brasil. Y vamos todos a orar por Venezuela. La gran mayoría de los hermanos se pusieron de brindos. Cuatro mil hermanos. No, seis mil hermanos. Todos se pusieron de brindos. Amén. En esta noche hubo sanidad. Amén. En el abierto. Amén. La oración fue el poder. Amén. Amén. El movimiento, cambio y vida. Y sentimos que el Señor recibió nuestra oración. Sí, amén. La iglesia debe cumplir su papel de influenciar el gobierno de Brasil, de influenciar la economía, de influenciar la situación social, la situación moral. A la iglesia puede dar, hermanos queridos, la autoridad. Amén. Vamos a leer Mateo. Amén. Mateo 16, capítulo 16. Después que Pedro tuvo la revelación de Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios viviente, Jesús le habló en el versículo 18. Y yo también te digo, Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca en que caeré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No prevalecerán contra la iglesia edificada. La iglesia en la cual hay unanimidad. La iglesia que ora. Versículo 19. Y aquí te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra, será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra, será desatado en los cielos. O sea, a la iglesia fue dada la autoridad de atar y desatar. Atar la iniquidad. Atar la maldad. Atar la corrupción. Atar la inmoralidad. Atar las enfermedades. Atar la situación económica que afecta a los hermanos. Atar el desaliento. Atar la tibieza. Atar la indiferencia. Atar la falta de apetito de los hermanos. Desatar qué. Desatar el Evangelio. Desatar la palabra. Desatar el espíritu de los hermanos. Desatar la alegría. Atar el miedo. Y desatar. La ganas de servir al Señor. Eso todo, hermanos, sucede a través de la oración. Y en el capítulo 18. Jesús repite. También en el versículo 18. De cierto, les digo que todo lo que atente a la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatece a la tierra será desatado en el cielo. Otra vez les digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra. Ahí está. De acuerdo. ¿Qué significa eso? Una libertad. Una libertad. Hermano, yo siento que ese es un punto muy, muy importante. En esta tarde, no sé si voy a lograr terminar nuestra carga, si no vamos a continuar mañana. Es el punto número uno para que tengamos la bendición del Señor. Quizás sea por causa de eso que por todos estos años recientes, les hemos bendecido mucho la iglesia. Hay huecos en la fe por donde se escapa toda la bendición del Señor. ¿Por qué en los años primeros, iniciales, hubo tanta bendición? Porque yo les garantizo, hermanos, sabíamos. No sabíamos tanto. Éramos más sencillos. Teníamos más deseo de aprender. Éramos más humildes. Hoy, yo lo conozco todo. Yo he participado de tantos entrenamientos. He leído tantos libros. Bueno, esta orientación que los cooperadores dan, no está correcta. Yo tengo algo mejor. Quizás, quizás, ni siquiera hablen. No se oponen públicamente. No hablan nada públicamente en contra. Pero simplemente ignoran. No vamos a hablar. Cuando regresan, no practican. Esto se llama, para mí, oposición silenciosa. Es peor. Es como cáncer. Una enfermedad que tú no detectas. Y está comiendo, está comiendo por dentro. Cuando descubres, el cáncer está muy avanzado. Ya no hay mentira. La enfermedad silenciosa es lo que mata más. ¿Cuántos son hipertensos? Tienen presión alta, pero no saben. Y mueren, se mueren. Y hay perdiño. Que nunca puede detectar. Es el asesino silencioso. Hoy, en la vida de la iglesia, en todos los países, este es un problema serio. A este asunto. Cada país que conozco, sea Colombia, sea el Perú, Brasil, Argentina, etcétera, etcétera. Todos ustedes en las regiones. Cada región con su característica. Cada región con su cultura. Entonces, es muy fácil que nosotros en la iglesia, seamos afectados por nuestra manera regional, nuestra característica regional, nacional, o cultural. Ese es el problema que hay en la iglesia. En la Biblia, en la Biblia, estas características regionales, son mencionadas con la presencia de los judíos y los gentiles. En Colosenses, se habla de la cultura, las filosofías, los ismos. y hay el orgullo regional, el orgullo nacional. Y a veces, hermanos, no obedecemos a la palabra. Nos falta exactamente la unanimidad. Y por falta de la unanimidad, ¿qué sucede? Nos falta poder. Ustedes no saben, hermanos. Quizás, algunos saben, sé, pero ustedes no saben. ¿Cómo, hermanos queridos, cómo, hermanos queridos, la unanimidad puede traer poder a nosotros? Amén. Un poco de falta de unanimidad, ya perjudica mucho el avance de la palabra. El avance del Evangelio. Entonces, continuemos. Aquí dice, otra vez os digo, que si dos de vosotros, que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra, solo dos, y aquí, hermanos, yo quiero decir, decirle a ustedes, la primera impresión, ¿quiénes son estos dos? ¿Quiénes son estos dos? María y esposa. Pero ustedes saben que nuestros hogares no hay unanimidad. En muchos matrimonios no hay unanimidad. Hay muchas peleas. No hay unanimidad en la manera como crían sus hijos. No hay unanimidad en cuanto a los valores humanos. Entonces, ya empieza desde su hogar. Y en la iglesia, mucho menos, porque la iglesia es identificada con ¿con qué hermanos? Con los matrimonios. Con las familias. Entonces, si todos de ustedes, claro, marido y esposa, pero también significa dos hermanos, dos hermanas, como en el caso de en Filipos hay Eolia y Sintiqe, dos hermanos. Ellas eran cooperadoras de Pablo, apóstolas. Sirvieron con Pablo en el Evangelio, pero la iglesia en Filipos era perfecta en casi todo, pero había problemas. Faltaba nada. Había distinciones entre los hermanos. Entonces, si estos dos se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidieran, entonces les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Hermano, es un tremendo poder. Tremendo poder. Si nosotros nos moramos de esta manera por el crecimiento de la iglesia, seguramente el Señor va a responder a nosotros. Aleluya. Amén. No estoy diciendo que usted, oh, vamos a poner de acuerdo, vamos a orar para que Dios gane la lotería. Eso Dios no va a atender su oración. Vamos a leer otro versículo. De ellos dos parenquilos. No voy a leer. Aquí, hermanos, vamos a tocar algo un poco más profundo. y perseverar. Otra vez, perseverar. Toda vez que la Biblia menciona la palabra perseverar, significa que no es algo fácil. No es algo fácil. Para esto, yo voy a tomar prestado otro versículo. Vamos a leer Mateo capítulo capítulo 14. No, perdón, 24. Aquí dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enviará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Hoy día estamos viviendo los tiempos postmodernos. Estamos en la era de la postmodernidad, del homosexualismo, casamiento de personas del mismo sexo, y esta ideología de género está cada vez más abicada en los países, en Europa, que está en manos de todas las escuelas. En los Estados Unidos aún hay batallas, en Brasil se está intentando fuertemente implantar esta ideología que viene en las escuelas, enseñando a nuestros hijos de que ellos no son ni siquiera hombres ni mujeres. Ellos pueden ser lo que quieran hacer. En los baños de las escuelas no hay más separación de baños masculinos y femeninos. En Europa ya no hay. no hay más victorios para los masculinos, para los varones. Todos somos servicios higiénicos en todos los baños. Hombres, mujeres, todos tienen que sentarse ahí. Están enseñando eso en las escuelas. en su tarjeta de identidad ya no hay sexo masculino, sexo femenino. Todo eso está siendo aceptado y por dos años seguidos y la enojada del Oscar es concedido a una película que habla de estos asuntos. Entonces, la media, la media, el entretenimiento, las celebridades, todos promueven en esta clase de cosas. En la iglesia, los padres, la iglesia, no enseñamos nuestros hermanos, los padres no enseñan a los hijos que no estudian los afectados. La próxima generación de la iglesia va a ser el problema. ¿Cuántos padres, yo les pregunto, enseñan esos hijos? ¿Cuántos padres se sienten con sus hijos y decían el hijo de acuerdo con la palabra? Tú eres un hombre, tú naciste con un órgano sexual masculino, tú eres un hombre, varón, y tú, hijita, tú eres una mujer. Y voy a hablar abiertamente, tú naciste con la genitalia femenina. No escuchen lo que se enseña en una poeta. Eso también forma parte de la capacitación de líderes. Los líderes deben hablar. Los líderes no pueden quedar silenciosos. Deben enseñar a nuestros hermanos. Hay varios líderes que saben mucho que usted por nunca haber sido capaz de tener miedo de hablar de esas cosas. Por eso nosotros cooperadores nos emocionó hoy nuestra carta hoy es capacitar a ustedes. Viajar por las ciudades por las regiones para capacitar a ustedes. No tanto hablar para los hermanitos en general aunque pudiéramos hacer eso, pero dar más asistencia a los líderes para que los líderes tengan más firmeza, más confianza en hablar de estas cosas. Hoy día necesitamos mucho de consejería para aconsejar a los hermanos sobre los matrimonios, sobre los hijos, sobre conflictos personales, etc. etc. Una situación del mundo es muy complicada. Por eso que dice y por haberse multiplicado la maldad. ¿Cuál es la consecuencia de eso? El amor de muchos se integrarán. Y eso es lo que sucede en la iglesia. Muchos ya no quieren servir al Señor. Y eso afecta a ustedes también. Ustedes están acá o no. Otros no vinieron porque quizás estén ya fríos o desalentados. Hoy tú estás bien pero no les aseguro que dentro de un mes tú vas a estar bien. Si tú no tienes esta base, este fundamento, esta estructura, anticismo, tú vas a hablar a Satanismo. El amor de muchos se integran. Muchos. más el que persevera, persevera. El que no desista, hasta el fin, este será santo. La última conferencia de jóvenes que hubo en la instancia y que cuenta bien en muchos países, el tema para los jóvenes mayores era que este fuego no se apaga. Entonces, yo puedo parafrasear este versículo diciendo que por haberse multiplicado la maldad, el fuego de muchos se apaga. ¿Cómo está tu fuego? ¿Aún está abriendo? Se está apagando. Solo tú. Solo tú lo sabes. Solo lo sabes. Tú y Dios aún no hay fuego en ti. Un líder necesita de fuego porque en los años iniciales el crecimiento fue tan rápido y Colombia después de Brasil es el país que tiene más jueces aquí en el continente americano, norteamericano, centroamericano, sudamericano. ¿Por qué hubo tanto crecimiento? En esta época nosotros no teníamos tanto conocimiento, no teníamos tantos recursos como los tenemos hoy. ¿Y por qué hubo tanto crecimiento? Crecimiento tal que muchos hoy sienten, extrañan aquellos años iniciales. ¿Cómo quisieron volver a estos años? ¿Cuánto vamos a volver los años a este año con Jesús aquí? ¿90? ¿80? Diciéramos volver a años 80. Hermanos, nunca más volvamos a volver a años 80. El tiempo no corre para atrás. El tiempo avanza. Olvidamos de las cosas que para atrás quedan. Y avanzando para los que no levanten los otros que necesitan. Los años 80 nunca más van a volver. ¿Y por qué en los años 80 hubo tanto crecimiento? Yo voy a decirles por qué. Aunque no teníamos tanto, tanta palabra, tanta verdad, tantos recursos, una cosa la teníamos, teníamos el fuego. Aleluya. Y este fuego causaba incendios. Toda la costa estaba incendida. Toda la cordillera estaba en fuego. y este fuego necesita arder otra vez. Necesitamos reacceder nuestro fuego. Amén. Señor, amén. Reacceder nuestro fuego. Por haberse multiplicado la maldad, el fuego de muchos se apagará. más a Jesús cuya antorcha continúe ardiendo hasta el fin. Amén. Este será sábado. Amén. Aleluya. Amén. Aleluya. Hasta el fin. Nuestra función es mantener nuestra antorcha ardiendo. Amén. Puede venir viento, lluvia, nieve. Nuestro fuego nunca se apaga así. Amén. El que persevera no se perseveran todo en este mundo, todas las cosas están aquí con un objetivo, apagar tu fuego. apagar tu antorcha. Entonces, todavía la palabra perseverar en el sonado significa que no es nada fácil. Esta perseverancia no es una perseverancia individual solamente. Debe ser una perseverancia colectiva de toda la iglesia. Y perseverar o vemos ahora Hechos capítulo 2 capítulo 22 y perseverar en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros. Aquí en esta traducción de Reina Valera hay algunas cosas no tan exactas. Vamos a preparar un poco de acuerdo con el sentido original. En el griego la traducción mejor sería que perseveraban no es doctrina. Toda vez que en la Biblia se menciona la palabra doctrina puedes sustituir con la palabra enseñanza. y perseveraban en la enseñanza y comunión de los apóstoles. Amén. Es el primer par, la primera pareja. La segunda pareja es en el partimiento del par y en las oraciones. La segunda pareja. son las cosas que tenemos hoy en la vida de la iglesia. ¿Cuál es el primer par? El primer par en esencia es la enseñanza de los apóstoles. Son las verdades neotestamentarias que dicen respecto a la economía neotestamentaria de Dios. Yo presupongo que todos que aquí ya conozcan el término a la economía de Dios. Si no conocen yo voy a gastar más de una hora para explicar qué es la economía de Dios. No tenemos este tiempo. los líderes más nuevos entre nosotros deben recuperar las verdades que ustedes no han aprendido aún. La economía de Dios es un tema muy grande que la Biblia menciona muchas veces en el Nuevo Testamento y en la palabra griega es oikonomía que representa que significa el plan que Dios tiene para nosotros inmediatamente y para la iglesia. es el arreglo familiar del arreglo de la familia de Dios. Este plan de Dios lo hizo en la eternidad pasada y aplicó en el tiempo. Había la economía veterotestamentaria de Dios que son las leyes los estatutos las ordenanzas del Antiguo Testamento los diez mandamientos y los diez mandamientos con sus estatutos y ordenanzas. Eso formaba parte de la economía veterotestamentaria de Dios. El plan de Dios en el Antiguo Testamento pero en el Nuevo Testamento Dios tiene su economía neotestamentaria neotestamentaria. Él usó los apóstoles para revelar eso. Él enseñó doce de sus apóstoles de los hermanos evangélicos pero más tarde le llamó a Pablo y a Pablo le reveló la gran parte de su economía de los sábados. Y la composición de todas estas epístolas de los apóstoles neotestamentarios esta composición se llama la enseñanza de los apóstoles. Y eso hermanos es la esencia de las verdades neotestamentarias. Ese es algo inmutable. No se cambia. No se cambia. La verdad de Dios no cambia. Siglo tras siglo las verdades bíblicas de Dios son absolutas. no se cambia. Y eso nosotros necesitamos conocer. Y eso hermanos no es lo que trae problema a la iglesia. A la verdad todos los grupos cristianos todas las iglesias evangélicas tienen prácticamente la misma esencia. Algunas excepciones existen en la interpretación de ciertas cosas pero las cosas básicas todas las iglesias cristianas evangélicas creen en las mismas verdades. Y en eso necesitamos perseverar. Especialmente para nosotros en la vida de la iglesia Dios ha dado algo muy completo. Creemos que las verdades que tenemos la composición de las verdades que tenemos es la más completa que hay entre todos los círculos cristianos y eso es un legado que Dios nos contó. Somos bien aventurados y entre esas verdades está la visión de la iglesia. Creo que la última vez hablamos un poco sobre eso pero él no sabe hablar más. Nosotros no somos una iglesia más. Nosotros somos la iglesia la iglesia eso y necesitamos tener claro este asunto esta es nuestra identidad somos los guardianes de la visión de la iglesia tenemos asunto de el fundamento de la iglesia es Cristo pero el asunto también del terreno de la iglesia no tenemos tiempo para explicar usted puede leer los libros también el ambiente de alma actual del tercer tomo ahí están todos los detalles hay seis semanas sobre la misión de la iglesia y la vida de la iglesia estudien bien estos puntos vale la pena esa es nuestra herencia nuestro legado esa es la misión gobernante que va a guardarnos en la iglesia jamás vamos a salir de la iglesia entonces parece que estamos perseverando porque hoy día hermanos varias iglesias evangélicas se han desviado de las verdades ha incluido las ideologías modernas ya ha habido intentos del enemigo ya en el primer siglo de cuestionar la divinidad de Jesús cuestionar la humanidad de Jesús hay iglesias cristianas que no lo creen no creen que haya el arrebatamiento el rap no creen eso ven que Señor Jesús vino para darnos la salvación y para que tengamos una vida buena en la tierra con mucho dinero mucha salud para viajar en los ceros del cariño después y ahí la teología de la prosperidad esta es una teología muy popular mucho llena las iglesias no que te costales porque creen en esta teología que Dios está aquí para bendecir a ustedes cuando creemos en Jesús nunca más vamos a enfermar de todo lo que pongamos en las manos van a volverse oro son los reyes vidas modernos un día yo me gustaría mucho hablar un poco sobre el asunto de la sangre realmente un poder es asunto hermanos para que no nos descargamos la sanidad es algo de la era de el reino que Dios permite que tomemos estado periodicamente en esta era pero esta es la era de la gracia Dios prefiere curarte sanarte por la gracia milagro pero existe milagro si existe cuando la misericordia Dios entra y el permite que un milagro suceda pero de una manera normal el prefiere el proceso sanado diez de pros por sanados por el señor ¿cuánto regresamos para agradecer? uno bien en el comienzo del nuevo testamento había muchos milagros pero al final los milagros milagros se desganos pago de pos operador trófilo enfermo en ¿dónde? mi letro pago llagando llagando de repente trófilo se queda enfermo no sé si está en diarrea no sé si está en la así pago dengue no sé pago no lo pago cuyos diensos y delantales eran llevados por otros para poner sobre las personas personas sanadas este pago delima trófilo vamos a seguir adelante vamos a seguir adelante donde quedas acá ¿está bien? chao ¿ah lo que estás haciendo? ¿por qué no pones tus manos poderosas sobre el trófilo y lo sanas? él no sanó Timoteo estaba en éxito estaba nervioso estaba con estrés se encontrando las campinas Pablo dijo Timoteo no un poquito de vida Pablo ¿qué estás haciendo? ¿por qué me envías por D.H.L. un lienzo tuyo para que Timoteo pueda tomar y poner sobre su estómago y sanarle? no Pablo dijo para tomar un poco de vida Pablo mismo él mismo tenía un espir en su carne una quijona en su carne él pidió a Dios tres veces para que lo sacara que se alejara de él que dijo el Señor basta de gracia mira los ayudáis por gracia watch my knee con trapo tuberculosis varias veces en China hermano Whitney Smith también cierta vez enfermo que tribulación tenía él lograba a Dios para quitarse estas cosas entonces en la noche tuvo un sueño ustedes hablé sobre eso varias veces en el sueño estaba bajando este río lleno de como dice piedras y en portugués son correderas con piedras entonces hablamos con piedras y estas barcas barcasas eran llevadas a pie porque el clima era muy fuerte entonces entonces subían a pie las barcasas y para deser se llenaba de gente y decía rápido y en medio del río en su sueño aparecía esta piedra enorme y la barca se iba a chocarse en contra de esta piedra entonces en su sueño el oro Señor quítala roca quita la piedra y el Señor vino en su sueño y le dijo watch my name que prefieres que yo quite la piedra o hagas subir el nivel del río entonces le dijo Señor va a subir el nivel y el Señor ya va a bajar el paso por encima de la piedra eso es gracia quizás tú estés pasando en este momento un momento de titulación Dios quiere que en la iglesia nosotros líderes experimentemos más la gracia de la paz milagres van a suceder y Dios periódicamente permite cuando estamos debilitados de nuestra fe cuando no tenemos las fuerzas para avanzar Dios permite un milagre pero en la situación normal espíritu maduras porque tú eres un libro tú vas a madurar a través de la gracia amén yo lo creo amén eso te capacita a ayudar a otros amén amén te te basta a mi te basta a mi gracias alabado es el Señor continuando aquí y perseverando en la enseñanza y comunión de los apóstoles entonces aquí hermanos es el primer par donde tenemos la esencia de las enseñanzas de las verdades de los estados y esta esencia hermanos no causa división entre las iglesias cristianas y evangélicas todos los treinta que Dios envió a su hijo y su Cristo para venir a la tierra él era un hombre era también Dios él sufrió apareció en la tierra tercer día resucitó fue enterrado sepultado resucitó tercer día ascendió a los cielos hoy está miestre de Dios amén y hoy también vive en nosotros amén el día habrá su segundo advento amén él regresará para buscar su iglesia amén amén que todos creen que Jesús es la vida Jesús es el pan de la vida etcétera etcétera y que la iglesia es el cuerpo de Cristo amén la esencia la esencia de la enseñanza de los apóstoles esta esencia incluye Dios Dios el Padre incluye Cristo incluye el Espíritu incluye la iglesia incluye la vida incluye el reino con estos asuntos y el segundo par el segundo par es interesante el segundo par consiste de prácticas aquí dice el partimiento del pan y las oraciones la enseñanza y comunión de los apóstoles dos puntos conectados por la conjunción y el segundo par el partimiento del pan y las oraciones estos dos puntos representan las prácticas neotestamentales no forman parte de la economía de Dios de las verdades esenciales del Nuevo Testamento dice que el partimiento del pan el partimiento del pan es una práctica si hay una iglesia que no parte el pan aun si siendo la iglesia uno siente que debe partir el pan todas las semanas todos los domingos otros dicen no solamente una vez cada seis meses otros no solamente en la Pascua y en la Navidad entonces entre las iglesias evangélicas probablemente nosotros somos unas pocas iglesias evangélicas cristianas que celebran la seda de seco todas las semanas para que la mayoría no hacen no hacen y cuando hablamos del pan ¿qué pan es? aunque los ingleses evangélicos usan pan con levadura pan con humo compran pan en la palameria y traen no hacen nosotros usamos el pan sin levadura ¿quién puede partir este pan? los hermanos son términos equivocados yo 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 partí el pan hoy nosotros partiste el pan los hermanos que vinieron delante partieron el pan no comiste este servicio esta responsabilidad de distribuir es responsabilidad de los ancianos del ancianato o del diaconado ¿ah? díganlo diaconado y en el diaconado hay solo diáconos hombres o diaconistas también hay diaconistas ¡ay! entendí entendí ¿sabes de eso? miren cosas prácticas bautismo bautismo por causa de la verdad del bautismo surgió una denominación al bautismo bautismo por inmersión entonces alguien es bautizado por aspersión entonces uno le dice no, no, no está mal tiene que bautizarte por inmersión entonces se bautiza por inmersión en el Atlántico no, no, no está mal Jesús no fue bautizado en el Atlántico Jesús no fue bautizado en agua salada es dulce sino si se bautiza en un río no, se bautiza en una piscina no, no puede ser agua muere tienes agua que se mueve corriente corriente entonces puede un río no, no, no es cualquier río es el río bordado yo fui a Israel en el Atlántico en el año pasado de los centros de la iglesia no, ¿quiere comprar? a un mundo es por como unidad está muy frío se bautiza agua caliente no, no, no puedes agua a temperatura natural ya hay los que bautizan hacia atrás vertical hacia frente no, nada todo es esa discusión algo tan sencillo como bautizo la oración oh, oración tiene problema no si predicaremos solamente un misaxo de oración hermanos debemos orar todo amén cuando hablamos de la esencia de oración pero cuando toca la parte práctica hermanos entonces para orar todos van a despertar a cinco de la mañana para orar oh, rebelión no puedo ¿por qué fuerzas? para mí oración debe ser en la noche cuando alguien despierta reunión de oración no debe ser en el templo debe ser en las casas y cuando ¿por qué usted no se arrodilla cuando ora? debe arrodillarse o el otro dice no, debe morar de pie con las manos alzadas entonces hay todas las maneras hay hermanos que oran sentados otros que oran de pie otros arrodillados otros lechados en la cama entonces hermanos solamente después de esa práctica y todo eso en la vida de la iglesia hermanos hermanos se caracterizó su característica de la mano práctica no solo hablaba teorías doctrina diseñanza él quería que practicase la paz amén el Evangelio el Evangelio es bueno los hermanos ¿qué manera van a usar para explicar el Evangelio? en los Estados Unidos el tocar la puerta causa división causa división muy fuerte porque sentía que no debía salir de la calle de la puerta otros no vamos a salir de aquí si yo les digo mañana por la mañana no va a haber mensaje todos van a salir y no están fuertes yo les garantizo la bendición de la puerta algunos de ustedes no van a estar de acuerdo y no van a salir es difícil obedecer el Bucafe es un práctico de nuestra dirección asunto de literatura causa división la iglesia pero Dios no es un Dios de teoría Dios permite las cosas prácticas para probar nuestros ojos si solamente tocamos la palabra esencial no va a haber problema si solo hablamos sobre Cristo sobre Dios no tocamos nada no hablamos de predicación del Evangelio hablamos solo del Evangelio pero no hablamos de la predicación del Evangelio nadie va a sentir presión y todos van a medir si no hablamos de ejercicio del Espíritu todo nada cuando hablamos de cosas teóricas es lindo algo celestial Mateo capítulo 16 tú eres Pedro la pedrecita y sobre esta roca esta piedra grande edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán si tú predicas la iglesia de esta manera vas a ser bien pero si tú predicas la iglesia su aspecto en el capítulo 18 el primer versículo que Jesús menciona en Mateo capítulo 18 vamos a ver en el capítulo 18 mira Mateo es práctico cuando Dios reveló la iglesia su aspecto universal en Mateo 16 habló que las puertas del Hades no prevalecerán en contra pero aquí en el capítulo 18 versículo 15 que dice por tanto si tú hermano peca contra aquí mira hermano el primer versículo que trata de una iglesia en su aspecto local se presenta un problema o sea cuando se practica la iglesia alguien no se puede hay alguna iglesia aquí que no tiene problema si tú eres una iglesia normal la iglesia aquí no tiene problema si tú hermano peca contra ti ven y repréndale están tu líder solos aquí son dos hermanos que forman parte de la iglesia si te oye has ganado a tu hermano pero si no te oye toma un contigo a uno o dos entonces ustedes eran dos ahora hay uno más o dos más son cuatro la iglesia tiene cuatro aquí para que invoca de dos o tres aparece uno más entonces son cinco hermanos que conste toda la palabra si no lo sugiere a ellos y lo a la iglesia la iglesia es algo decible o sea algo a quien tú puedes recurrir tú puedes ir y y y y hablar con la iglesia no es algo en el cielo hay un lugar a donde puedes ir y hay personas ahí con quienes tú puedes hablar para solucionar este esto esta es la iglesia la relación de la iglesia su aspecto local y cuando mostramos a los hermanos que en el Nuevo Testamento la iglesia no tiene ningún nombre para identificar no es iglesia A, B, C, D, E, F, G no la única identidad de la iglesia es su localidad el fundamento de la iglesia vemos que es Cristo y Pablo habló en 1 Coríntios capítulo 3 ninguno otro fundamento puede ser lanzado a no ser lo que él había echado que es Cristo y si tú visitas todas las iglesias orgánicas todas las iglesias orgánicas tienen Cristo como un plan si no es eso ¿dónde está el problema? el problema no está en el fundamento el problema está en el terreno aquí en Barranquilla se llama El Seco en un terreno lindo ahí un barrio noble bueno y yo quisiera edificar construir una casa allá aquí pero no conozco por cierto busco un terreno aquí busco un terreno allá no encuentro y El Seco entonces yo descubro ese terreno de El Seco y aprovecho un día cuando El Seco sale de vacaciones y en este mes que está ausente yo compro material y construí una casa que es un terreno cuando regresa el hermano y dice hoy El Seco construíes una casa lenta ¿qué casa? ¿qué casa? no ahí está una casa linda y va a ver y yo estoy dentro de barras ¿qué has hecho hermano Estras? ¿qué es que has hecho aquí en el terreno? no esta casa está perfecta miren las plantas grandes todo la fundación está perfecta de acuerdo con las exigencias más rígidas de la alcaldía de Barranquilla pero el terreno es tuyo pero el fundamento está bien si la fundación está bien el terreno es tuyo eso es lo que pasa miren la gran mayoría de las iglesias evangélicas el fundamento es Cristo pero el terreno no es la localidad la Biblia la Biblia es la única el único terreno que Dios eligió para identificar la iglesia es la localidad es el único terreno que impide división si fuera una verdad o una doctrina entonces cualquier uno puede tener otra doctrina y causar una división si fuera una práctica ustedes saben que la introducción del piano en la iglesia causó división hoy día el piano es un instrumento clásico pero antes de eso era el órgano 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 con aire pero era muy caro construir eso entonces introdujeron el piano y cuando introdujeron el piano hubo división entre los hermanos son hermanos libres hubo división ¿cuál fue la la dilación? es que el piano es un instrumento musical de cabaret si esto acaba si esto acaba era de cabaret la iglesia es santa ¿cómo puede introducir un instrumento de cabaret? y también la iglesia porque se introdujo la guitarra misma cosa hoy el piano es un instrumento más sano mañana Roberto va a hablar un poco en la parte de la innovación sobre el alabanza y todo deben cambiar básicamente como pueden ser tres siglos quiero decirte hermano que la palabra de Dios jamás cambia pero la manera de presentar la palabra está bien hemos comido el maní hoy si hubiera maní al asado de tu comión el maní jamás cambia pero la manera de servir el maní cambia hoy día si tu sirves el maní si en el el pueblo el patrón el restaurante viene viene con el periódico después el maní en el periódico deciden en el periódico no va a dar el maní tiene que venir en los supermercados en el periódico lindo el estado lindo todo lo que va a decir la palabra que Dios es el maní nunca cambia pero la manera de visitar la manera como tu comisó es diferente de 30 años una misma comida la arepa o la arepa es servida de otra manera y era servida de 50 años entonces todas estas cosas prácticas amados pausan entonces la iglesia cuando habla de la iglesia es la esencia nunca hubo pero cuando se habla de la iglesia está dentro de la iglesia entonces 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 los hermanos en los años 60 70 ya teníamos palabra rica entonces éramos bienvenidos en los estados unidos hermanos bienvenidos a la iglesia en todo lugar pero cuando tocamos sobre la iglesia la parte práctica éramos votados de la iglesia todo le gusta solamente la esencia la parte que hoy era la parte práctica en la iglesia nuestra historia es la iglesia en Taiwán Taipei el hermano Lee invitó a Austin Sparks para ir a la iglesia en Taipei porque él era un hielo de la verdad conocia a Cristo más que cualquier uno entonces cuando fue allá él habló sobre Cristo en la iglesia universal oh ganó el corazón de toda todos los hermanos de Taipei el amor de la iglesia de la manera general y yo como hermano Lee practicaba la vida de la iglesia en Taipei pero no tocó en la administración de la iglesia pero cuando fue segunda vez él tocó en la administración de la iglesia él tocó en más fe de los prácticos en el sur no se hace de esta manera no se hace de esta manera él no estaba de acuerdo con la iglesia en su aspecto vital y causó la admisión seis de los más importantes colaboradores pobres y hermanos que se revelan entonces cuando se habla de la esencia no hay problema cuando se habla de la práctica ¿por qué ellos no insistieron en eso? porque hermanos queridos en las iglesias como principales si damos solamente el mensaje negro sobre el Cristo el Cristo todo inclusivo todos van a salir felices pero si damos una orientación ahí va pero el Señor Padre daba orientación él hablaba sobre las ofrendas ustedes van a hacer así así y así y eso yo predico en todas las iglesias a la iglesia escribe para una iglesia pero al final dice el que oye en amor el Espíritu dice a las iglesias hermanos queridos si queremos la bendición del Señor debemos ser una de las cosas prácticas esa es la cosa más difícil entonces yo voy a hablar ahora de unos versículos vamos a avanzar vamos a leer hermanos 1 Corintios 16 oh Señor cuando llega el momento de parar voy a parar debemos terminar las 6 quiero dar un poco de un poco de un poco de un poco mañana vamos a leer 1 Corintios capítulo 16 perdón 16 en cuanto a la ofrenda para los santos hacer vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia Pablo yo ordené yo ordené a las iglesias para todos hacer de esta manera que manera cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga parte algo etc etc ahora para ustedes Corintios usted debe hacer de la misma orientación orientación ¿sí? pues Pablo está práctico porque hermanos la iglesia no es algo solamente que hoy la iglesia está al contrario y si queremos identificar la iglesia debemos enseñar cómo hacer la iglesia y voy a decir ya ahora ya te marco ¿por qué nosotros en la vida iglesia tenemos dificultades de crecer? mientras tanto grupos cristianos que vinieron después de nosotros ya tienen miles de miles de miles nuestras congregaciones que de cien doscientos cuando mucho trescientos no tenemos hoy ninguna congregación con más de mil y si tú vas a los grupos cristianos es fácil poco tiempo hay iglesias nuestras que después de treinta años de historia tienen solamente quince ellos con menos de un año tendrían cien o doscientos y no es difícil encontrar ahí mil dos mil tres venimos vas a hacer para América cuatro cinco mil ¿cuál es la diferencia? te voy a decir ellos son obedientes y yo Dios bendice la obediencia aunque no tengan tantas riquezas entonces pastores tras pastores nos cuestionan ¿cómo es posible que ustedes que tienen tanta riqueza son tan pequeños y insignificantes efectos ¿por qué? porque hermanos yo temo que hayamos caído un poco en el espíritu del lado y ya conocemos demasiado yo no sé yo no voy a hacerlo voy a hacer a mi manera yo quiero tocar a ustedes hermanos líderes aquí de Colombia si quieren la bendición del centro vamos a hacer lo que vamos a ponerse en la prueba por un año vamos a obedecer toda la orientación que los colaboradores nos pasen vamos a crecer vamos a crecer versículo capítulo 7 versículo 17 1 Corintios 7 17 pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno aciaga esto ordenó en todas las iglesias o sea todas las iglesias van a cuidar del pago practicando las mismas cosas y él no era tan dócil no tan manso yo ordeno yo creo que le va a dar un problema en la iglesia la iglesia es el único lugar nuestra iglesia es el único lugar que yo conozco donde los hermanos que sirven los líderes o hermanos de servicio tienen que tener el derecho levantarse y decir yo no estoy de acuerdo aquí es el único lugar donde hay esta libertad si tú vas a una iglesia asamblea de Dios o bautista si uno levanta y dice yo no estoy de acuerdo pastor es importante pero aquí nosotros permitimos ya hablé también la última vez que estuve acá creo que hablé no me acuerdo de los que están discutiendo en los lugares que sea un líder que no esté de acuerdo con nuestra orientación con nuestra teología no puede ser líder más tarde busque un lugar que sí que esté de acuerdo con su orientación porque aquí hermanos no somos unos tontos nosotros hermanos ya tenemos cien años de historia desde el tiempo cuando cuando salió para suministrar hasta el día de hoy casi cien años prácticamente cien años no somos unos tontos hemos recibido la visión hemos recibido el legado de Dios de Dios y somos guardiares de la economía de la vida tenemos nuestra teología creemos que Cristo es el espíritu que da vida creemos que Cristo es el espíritu creemos que entre Génesis 1 1 y 1 2 hubo el intervalo no todos los cristianos creen eso pero esta es nuestra teología creemos en el arrebatamiento pre y post tribulación somos lúdicos que creen eso porque hay la escuela de pre y la escuela de post nosotros somos creemos los dos los vencedores serán arrebatados antes y los demás serán arrebatados después si uno no está de acuerdo entonces hermanos no van alentro no pueden servir de nuestro medio yo siento que hay hermanos que están en conflicto ah pero si no crees tu hermano salte de ese conflicto busca un lugar donde que esté de acuerdo con tu teoría quizás estemos ayudando para aliviar tu peso tu conflicto Pablo no daba margen yo mordero en todas las iglesias mordero capítulo 11 versículo 16 1 Corintios 11 16 con todo esto hermanos él estaba aquí hablando de las mujeres de como las mujeres deben atallarse y como la mujer debe portarse en la reunión usar el velo copiarse en la cabeza estas cosas algo hermanos altamente polémico hoy día en la vida de la iglesia no hablamos sobre estas cosas se hablaba mucho en el tiempo de hermano Tom en Taiwán se hablaba mucho ningún hermano podía entrar en la reunión sin copiarse la cabeza con estos diensos con algo muy lindo se copia la cabeza y en las iglesias que estaban en Inglaterra todas las mujeres usaban ¿cómo es? sombreros sombreros lindos pero era un festival de sombreros pero aquí tenía sombreros más lindos con los sombreros altos sí quien estaba sentado en la cama fuía ver el pastor mire versículo 15 dice por el contrario la mujer dejarse a la mujer dejarse crecer el cabello es sombroso porque en lugar del pelo le está en el cabello con todo eso si alguno quiere ser contencioso alguno descuerda no está de acuerdo nosotros no tenemos tal costumbre si tú no estás de acuerdo cállate porque no tenemos tal costumbre no solamente nosotros ni las iglesias de Dios si alguno quiere ser contencioso nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios muy fuerte capítulo 14 33 pues Dios no es Dios de confusión sino de paz cuando todos hermanos están de acuerdo piensan piensan hermanos no hay problema ¿qué decir hermanos? no estamos aquí forzados que todos deben estar de acuerdo quizás algunas cosas tú no estarías de acuerdo pero sea humilde no manifiesten tus discordantes oye al Señor para mostrar si estamos en hermanos catástrofes tienen que hacer descapacidad no esto no es de prese de fe pero lo que se reivindica es un trabajo que haces como decía por atrás las cortinas no vamos a oponernos si tú no sabes tú eres el principal líder dilo a los dos hermanos hermanos y ustedes de qué comprensión la unanimidad es el factor de la bendición no queremos confusión en la iglesia queremos paz 1 Corintios 4 de 17 aquí dice por esto mismo os he enviado a Timoteo que es mi hijo amado y fiel en el Señor el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas las partes en todas partes y en todas las iglesias o sea Pablo enseñaba la misma cosa en todas partes cuando uno va y viene a la banquilla debe ver la misma expresión que el vehículo que el vehículo caramán que el vehículo donde coagina cada lugar la expresión de la misma yo voy a intercumpir aquí temporalmente para dar un propiedad si alguno propiedad quiere hablar alto y también para ustedes poder expresar un poco su sentir y también hacer preguntas si hubiera tiempo podemos concluir más hablar un poco más de esta tarde vamos a terminar las 6 entonces tenemos un poco de tiempo si vamos a ver entonces hermano Apocalipsis capítulo 2 versículo 1 hermanos no estamos hablando de algo liviano todo lo que está hablando aquí no es sopita no es sopita no es lechecita está hablando de alimento sólido yo pido disculpas si hay alguien aquí que no tiene estómago para digerir este alimento sólido pero para el liderazgo necesitamos hablar de este alimento sólido esta palabra es para los que están crecidos en vida que pueden aceptar esta palabra es algo muy elevado muy profundo que muestra hermanos la expresión de la iglesia en cada localidad la expresión del marido no es uniformidad no es unificación es que lo que une las iglesias es el mismo Dios el mismo Cristo y la expresión es la misma los horarios de las reuniones puede cambiar la disposición de las sillas puede cambiar pero el espíritu es el mismo la carga es el mismo el pensar es el mismo eso es importante lo que atrae por ejemplo no no también un poquito o porque va a hablar un poquito sobre la parte comercial la iglesia no es comercio pero yo puedo ilustrar un poco que te gusta mcdonald a quien le gusta mcdonald a quien le gusta mcdonald solo esto le gusta mcdonald alza tu amelado el corral hay corral en todas las ciudades tú entras en un corral que sirve la burguesa de una manera tú vas a otro en un corral en Bogotá la burguesa de otra manera ¿te gusta eso? ¿por qué te vas a corral? porque te gusta la burguesa de la manera que te hecha ¿cuál es la cafetiera más famosa de Colombia? mcdonald ¿quién le gusta mcdonald a quien le gusta mcdonald vas a un mcdonald que sirve el café el cafetito de una manera tú vas a otro mcdonald cafetito es otra manera y usa un vaso diferente usa un vaso diferente y el uniforme es diferente ¿por qué las personas van a mcdonald porque saben todos van a mcdonald van a recibir el mismo café la misma calidad pero quizás de repente un procedero en corral dice no está presente el corral yo voy a hacer la burguesa de mi manera está buena entonces él hace la burguesa el corral la burguesa el cabellito y el cliente dice ¿qué es eso? es el cabellito mejor que el corral es solamente un ejemplo hermano lo que atrae a los hermanos lo que atrae es que a mí es mi espíritu cuando estaban los hermanos en los años iniciales todos los visitantes estaban hermanos encantados diciendo no importa si estoy en Brasil si estoy en San Pablo si estoy en el horizonte contame en la misma palabra el mismo espíritu la misma alegría es lo que atrae a la gente la misma visión el número del mensaje puede estar diferente de una semana u otra pero el espíritu es el mismo la manera de los hermanos hablar de los mismos hermanos piensan la misma cosa es lo que atrae es lo que está confirmado por la Biblia vamos a leer Apocalipsis capítulo 2 antes de eso vamos a leer Apocalipsis capítulo 1 aleluya Señor Jesús versículo 10 yo estaba en el espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía yo soy el alfa y la omega el primero y el último escribe en el libro lo que ves y envío a las siete iglesias que están en Asia a Éfeso es Mirna Pérgamo que atira Sarmis de la Delfia de la Odisea y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto ¿qué vio él? siete candeleros aleluya ¿qué te impresiona con eso? ¿qué te impresiona? ¿qué vio él? siete candeleros un candeleros más alto otro más bajito otro gordito otro pronto siete candeleros igualitos aleluya aleluya si tú lees las siete epístolas cada uno era diferente cuando miraba la misma educación para Dios eran todos de uno como Dios amén siete candeleros ahora vamos a ver capítulo 2 versículo 1 escribe a la iglesia en Éfeso esta epístola capítulo 2 versículo 1 adelante fue escrita para la iglesia en Éfeso pero mire en versículo 7 el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias aunque esta epístola tuviera sido escrita para la iglesia para la iglesia en Éfeso pero el Espíritu dice que es para toda la iglesia escuché a los demás decir esta palabra es para la iglesia en San Pablo no es para nosotros aquí no la palabra puede haber sido hablada para la iglesia en San Pablo pero el Espíritu va a decir oiga oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias versículo 8 también y escribe al ángel de la iglesia en Esmierda versículo 11 el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias versículo 12 y escribe al ángel de la iglesia en Perón y versículo 17 el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias versículo 18 y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira versículo 29 el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias capítulo 3 versículo escribe al ángel de la iglesia en Sardis versículo 6 el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias versículo 7 escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia versículo 13 el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias versículo 14 y escribe al ángel de la iglesia en la odisea y por último versículo 22 el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias siete veces cuando algo que ha repetido tantas veces es porque es de suma importancia para el Señor alabado sea el Señor Amén vamos a leer ahora Colosenses capítulo 4 versículos 15 a 16 saludar el Colosenses 4 15 a 16 saludar a los hermanos que están donde? en la odisea ¿a quién fue escrito este epístolo? a la iglesia Colosas a los Colosenses pero Pablo le dijo a los Colosenses saludar a los hermanos que están en la odisea de Anispas de la iglesia que está en su casa cuando esta carta haya sido leída entre vosotros miren hermanos hacer que también se lea en la iglesia de los Laodicenses y que la de la odisea la leáis también pero nosotros no sabemos qué carta está para la iglesia de la odisea en esta carta no entró en el cano bíblico ¿verdad? entonces pero lo que vemos aquí es que lo que es escrito para una iglesia también sirve para la odisea la orientación es la misma o sea que hermanos las iglesias practican la misma en algunos detalles pueden ser diferentes pero fechas escenarios de una manera pero el principio es el mismo en todas las iglesias ahora si voy a parar aquí mañana vamos a continuar aún hablando sobre el asunto de la una vida este asunto es de extremada importancia y espero que los hermanos puedan ser contados por el Señor y que el Señor pueda cambiar todos los corazones de los que están aquí en esta tarde para que sea verdaderamente para que podamos hacer a un lado de nuestras preferencias nuestras uniones nuestras maneras y tomar la manera del Señor para que el Señor pueda bendecir lo que el Señor le dice cuando hay realmente la vida amén vamos vamos a pararnos y usarmos 10 minutos para que ustedes puedan revisar un poco esta palabra después vamos a abrir para preguntas y respuestas amén sobre lo que hemos hablado esta tarde o si alguien quiere vamos a venir adelante para hacer las preguntas o también alguien quiere compartir pueden venir al tren amén vamos a pararnos entonces compartimos conmigo 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 Gracias.